Hola, ¿cómo estás? Soy Cristina. Igual que a vos, me preocupa lo que estamos viviendo. Los aumentos, la plata que no alcanza, las tarifas y los despidos de todos los días. Y lo peor, el gran ajuste que ya están anunciando para después de las elecciones. Después de que votes. Por eso en octubre tenemos que unidos defendernos en las urnas. No importa a quién hayas votado antes. Ahora hay que ponerle un límite al gobierno porque no está cuidando a la gente. Quiero convocarte a votar a Unidad Ciudadana para volver a tener futuro y recuperar los sueños de todos y de todas. El triunfo que queremos construir no es el de nadie en particular, sino el de todos los argentinos. Muchas gracias por tu tiempo y por escucharme.